Como ustedes saben, bueno, yo soy experto en un área muy particular de la cirugía o de la neurocirugía y justamente es la cirugía cerebrovascular. Y soy pues un apasionado justamente de estos materiales, de estas cosas, de los clips, ¿verdad? Y de todas estas cosas que sin duda alguna pues me hacen más fácil el camino. Y es por ello que dentro de la charla que platiqué yo con Jonathan para llevar a cabo el día de hoy es justamente hablar un poco de clips, cómo es el manejo de clips hacia los aneurismos, revisar un poco de la historia y la dinámica que nosotros manejamos en la sala de operaciones. Esto me gusta mucho hablarlo, yo siempre que cambio de hospital para tratar un aneurismo de cualquier patología vascular. Me gusta mucho hacer un ensayo previo porque a veces es difícil educar al personal cuando no se trabaja de manera fija y de cómo me gusta que me pasen los clips, de cómo me gusta que monten los clips, de dónde quiero que se acomode, en este caso el técnico o el instrumentista, y me permite estar tranquilo y me permite estar de alguna forma preparado y que los demás también estén preparados ante ante la eventualidad de cualquier emergencia, la ruptura de un aneurisma, un agorragia, etcétera. El equipo tiene en mente todos y cada uno de los pasos que debe llevar a cabo, pues sin duda alguna ante cualquier complicación estaremos preparados para poderlo resolver. Y quiero platicarles un poco justamente de qué cosa es a lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Y una de las cosas es evidentemente lo que muchos neuroanestesiólogos llaman la cirugía madre, ¿verdad? Que es la cirugía de un aneurisma. La patología vascular por excelencia probablemente sea un aneurisma más aún porque pues es la patología más frecuente. Y entonces quise mostrarles yo este video muy demostrativo de cómo es la génesis, de cómo se produce un aneurisma y del daño que puede causar sin ahondar mucho en detalles técnicos, dado que el objetivo de la charla esencialmente va dirigido esencialmente a tener objetivos muy claros, sobre todo de entender la patología de manera muy general para poder hacer más eficiente en nuestro trabajo. Veíamos en estas etapas del video cómo circula la sangre a una presión constante, evidentemente bombeada desde el corazón hasta el cerebro y que en algunos puntos débiles de las paredes de los vasos sanguíneos, como estamos viendo en este momento, se produce la formación de un aneurisma. Hay muchas causas, todos sabemos, la mayor parte de los pacientes pues tiene en algún momento familiares con aneurismas, tiene alguna susceptibilidad anatómica, alguna susceptibilidad hemodinámica y genética también. Es decir, hay muchos factores. Entonces aquí pueden ustedes ver, después de la génesis, cómo entra sangre en este sistema, en este aneurisma y evidentemente pues tras causar una ruptura, como lo estamos viendo en este momento, pues produce este daño hacia los espacios naturales del cerebro, como pueden ver, no sé si pueden ver mi puntero, entra la sangre, ocasiona este daño cerebral, como vieron ahí, estrechamiento de los vasos y es por eso que bueno, estamos obligados a tratarlo de manera oportuna. Un aneurisma siempre va a ser mejor resuelto cuando lo tratamos nosotros en agudo, los primeros días y cuando de alguna forma podemos prevenir algunas complicaciones que pueden venir de no llevar a cabo un tratamiento oportuno. Con todas estas cosas que estoy diciendo es evidente que contar con el material debido de forma oportuna nos ponen mucha ventaja. Ya tuve yo algún momento la experiencia de haber estado aquí en Chihuahua con alguna aneurisma 12 de la noche y no tener el material requerido, por eso tuve la inquietud de tener y manejar yo mi propio set de clips para estar preparado para cualquier eventualidad. Creo que esto nos hace ser muy conscientes de que siempre tenemos que estar entrenados, de que siempre tenemos que estar alerta, porque en cualquier momento nos pueden llamar y tenemos que tener todo el material a disposición. Evidentemente en la Ciudad de México eso probablemente no representa mayor problema, pero acá es diferente, no necesita uno estar preparado y acá yo cuento con un equipo que ve diferentes cosas, excepto quizá los clips, me gusta a mí encargarme mucho de eso, Violeta que trabaja con ustedes lo sabe muy bien, me gusta encargarle determinado tipo de clips para determinado tipo de aneurismas porque eso me permite llevar a cabo mejor las cosas y no culparlos a ustedes al final si las cosas salen mal, no me trajeron los clips necesarios, por eso hay que hacer un plan. Creo que como todo en la vida se necesita un plan para poder ejecutar acciones que finalmente nos lleven al éxito. Les puse de manera representativa este video con anterioridad, pero ahora quiero que vean esto en vivo, que es justamente la disección de un aneurisma en etapas tempranas de una cirugía de una vista microscópica con una ruptura prematura de este aneurisma. Vean ustedes cómo se comporta el cerebro, vean ustedes cómo se infiltra la sangre en lo que nosotros llamamos espacio suberecnoideo, viene una reacción de enojo, por decirlo así, del cerebro, vean cómo se sigue infiltrando la sangre en el cerebro, se intenta de alguna forma una reacción de elevar la presión dentro del cráneo para parar ese sangrado y se inflama, se dematiza. Vean cómo va a sacar los instrumentos prácticamente porque es una reacción totalmente natural. Si esto ocurre con un cráneo cerrado, pues eso puede de alguna forma matar al paciente de manera repentina. Con un cráneo abierto, bueno, pues tenemos oportunidad de hacer algunas cosas. Estas son algunas de las patologías que ocasionan hemorragia y para lo cual necesitamos todo el material del cual hemos estado hablando. Aneurismas, malformaciones vasculares, cavernomas, etcétera. Nos enfrentamos a otras cosas, evidentemente, y a veces tumores demasiado vascularizados como estos que ven ustedes aquí, aneurismas, aneurismas previamente tratados, malformaciones, etcétera. A mí, yo aprendí del doctor Yuha Hannes Niemi esta frase que dice que hay que evitar a toda costa los angry eyes. ¿Qué significa esto? Si uno no profesionaliza al equipo, si uno no informa al equipo de qué es lo que se va a hacer, si uno no los forma, no hace que ellos formen parte del, del, de la patología, del manejo del paciente, del plan, desde el momento preoperatorio, yo creo que digamos, toda la gente que está en la sala está deseando que nos vaya mal. Es, es la verdad. Independientemente del resultado de un paciente, es por eso que es muy, muy importante involucrar a las personas para que todos tengamos el mismo objetivo, estemos todos con una mentalidad muy profesional a hacer de una mejor manera nuestro trabajo y evitar justamente estos, estos angry eyes. ¿Qué necesitamos para poder llevar a cabo un trabajo desde diferentes puntos de vista? Bueno, como cualquier viaje, como cualquier cosa, como cualquier pasión nuestra en la vida por diferentes cosas, siempre debemos plantearnos objetivos. Cuando yo me mudé a la ciudad de Chihuahua, hablé con muchos neurocirujanos muy capaces, nacionales y de otros países. Les comentaba que una de mis, de mis temores era que no pudiera yo desarrollar de la misma forma mi trabajo en la cirugía cerebrovascular y justamente recibí consejos, por ejemplo, del doctor Beret Chadad, del doctor Álvaro Campero, que ustedes conocen bien, y de ahí me surpió la idea de esta diapositiva y me dijo Álvaro Campero, tienes que plantearte objetivos, tienes que formar un equipo. Por fortuna yo llegué a un equipo que ya estaba bien constituido, en el cual probablemente faltaba agregar un poco más sobre el manejo en la microcirugía y con el paso de los meses hemos ido de alguna forma perfeccionando cómo nos gusta trabajar. Yo trabajo siempre con la misma, mismos instrumentistas, siempre mismos ayudantes y siempre mismo anestesiólogo. Eso permite conocer nuestros errores, reflexionar y poder aprender todos juntos al final de cualquier situación que se haya presentado en la cirugía. Es importantísimo, como dije en un principio, reconocer el trabajo de las personas y esto, sin duda alguna, nos va a llevar al éxito. Y justamente en los webinars recientes que hemos tenido, yo siempre he escuchado del profesor Ali Christ, esta frase de ¿cuándo es la cirugía una, la opción más superior o la opción mejor? Pues justamente cuando se desarrolla a un nivel superior. Y es por eso que necesitamos un entrenamiento adecuado y un equipo entrenado. Por eso esto creo que es muy importante mencionarlo. He recalcado, probablemente he sido muy reiterativo en la necesidad de un equipo, me refiero al personal humano, pero bueno, evidentemente necesitamos el desarrollo de muchas otras cosas. El material quirúrgico apropiado no se puede operar con un bipolar de una longitud de 20 centímetros. Si me preguntan cuántos bipolares tengo, pues la verdad, por lo menos 10 para el tiempo macroscópico, por lo menos 10 para el tiempo microscópico, son diferentes. Y eso creo que me queda a mí muy clara la idea que el instrumento o los instrumentos adecuados reducen el esfuerzo también. Por eso es muy importante todo lo que ustedes hacen y dirigen hacia nosotros y que entiendan las necesidades de alguna forma de cómo nos gusta trabajar. Justamente me preguntaba en algún momento, Jonathan, ¿cuál es mi pinza favorita o qué pinza necesito yo para aplicar clips? Pues si las pudiera tener todas, pues todas, ¿no? Pero si puedo tener una que me permita que todo sea de una forma más dinámica, angulaciones, cambios, etcétera, pues evidentemente voy a elegir la que es articulada. Pero claro está que el perfil de esa pinza no es el mismo que el de las pinzas que ustedes manejan para colocar y quitar. Y esa, en espacios muy pequeños de la microcirugía, en espacios muy profundos, a veces uno necesita, hace uno sus mañas, pero creo que es mejor contar con el equipo a sustituir con talento cosas que pues no tenemos, ¿no? Como dije, es importante que todos conozcan el plan y estar preparados para resolver complicaciones. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Perfectamente. Ok, porque le quiero quitar el audio a este video. Este es mi equipo. Eso es como nosotros estamos trabajando. Todos forman parte, como dije, del plan. Desde la posición de la cabeza a desde cómo preparar el microscopio. Nos lo preparamos igual para cada caso. Si una lesión es derecha, colocamos los objetivos de una forma. Si la lesión es izquierda, lo hacemos de otra manera. Si es de fosa posterior la lesión, lo hacemos de otra manera. En fin, todos y cada uno sabe lo que tiene que hacer, lo que le toca en cada paso y de manera sistemática. Si lo hacemos, pues evidentemente vamos cada vez perfeccionando. Nosotros, como les dije, trabajamos así. Ahorita estoy yo integrado con un grupo en el cual el doctor Luis Ardoñez, que es amigo mío, además de todo, hace terapia endovascular y eso nos permite coordinarnos y poder trabajar juntos en casos como este video que yo les estoy mostrando. Es un video que está en velocidad acelerada para esencialmente mostrar diferentes cosas de cómo trabajamos. Esto, sin duda alguna, como dije, nos permite conocernos, permite que tengamos oportunidad de saber las debilidades de cada quien, las fortalezas de cada quien e ir explotando las fortalezas y eliminando las debilidades, evidentemente con el desarrollo de técnicas y claro está poder platicar al final cómo nos sentimos, cómo hemos realizado las cosas y qué nos gustaría hacer. Cuando hablamos de la posición, como dije, todo lo que yo estoy diciendo junto con el desarrollo de instrumentos, de clips y de diferentes dispositivos que nos ayuden a mejorar las cosas, todo, todo de lo que yo estoy hablando tiene un objetivo. El objetivo es eliminar todos los obstáculos que pueda yo tener en el momento de la microcirugía. Tal y como ven ustedes aquí, la cabeza a mí me gusta posicionar de esta forma, un pincho aquí, otro pincho, la parte de dos pinchos del cabezal del lado contralateral, eso me elimina de alguna forma obstáculos del lado donde yo voy a trabajar y me permite sentirme también más cómodo. A los abordajes que hacemos los han visto en quirófano. Ustedes, yo una de las cosas que siempre, por las cuales yo he renegado con algunos proveedores, es justamente que el craniotomo no esté completo, que no tenga las piezas que debe tener y esto es muy relevante porque en la cirugía vascular y en la cirugía de base de cráneo, nosotros utilizamos, como ustedes saben bien, diferentes dispositivos de fresado, fresas de diferente tamaño, hay muchos rincones ahí que hay que eliminar y entonces necesitamos tener todo para que marche bien las cosas. Nosotros hacemos un abordaje así, que esencialmente exponga lo que queremos, porque nosotros apoyamos nuestras manos sobre el hueso para poder tener estabilidad durante la cirugía, no temblar, todos temblamos, es una reacción totalmente natural después del cansancio muscular, pero hacemos el abordaje de esta manera, justamente como dije, para tener una estabilidad. Yo uso mucho este sistema de tracción, es un sistema mío que también yo, del cual pude comprar recientemente, como dije, son cosas aprendidas en otros lugares, en otras instituciones, en otros hospitales, que a final de cuentas me benefician mucho en mi trabajo diario. Algo que es totalmente indispensable, sin duda alguna, es el instrumental de microcirugía. Creo yo que no hay unos, en México al menos yo no he visto en hospitales un instrumental de microcirugía adecuado, pero ese es mi punto de vista, ¿verdad? Porque creo que como todo en la vida, pues a cada quien le gusta tener sus propios instrumentos y poder educar su mano al mismo peso, a la sensación que da el instrumento, a la longitud del instrumento, etcétera. Entonces yo tengo mi propio set y es importante que el personal conozca también cada uno de los instrumentos que uno utiliza en determinadas zonas, en determinadas regiones, porque a veces, bueno, estamos durante la cirugía y pásame el disector tal y ¿cuál es? Tiene 30, bueno, es por eso digo muy importante educar a la gente. Yo uso este también, que es un regulador de aspiración. La verdad poca gente lo utiliza en México. Yo me compré dos reguladores de este tipo con la finalidad de tenerlos aquí a mi lado y mi ayudante, o mejor dicho, el segundo cirujano, porque no es ayudante, es otro cirujano, controla la aspiración sin que tengamos que llamarle a alguien fuera del campo operatorio que generalmente o no está o no lo hace como queremos y eso, créanme que a mí particularmente me mejoró mucho el mal genio que yo tenía, ¿no? Ahora, bipolares igualmente, como dije, nosotros debemos tener bipolares de diferente longitud y de diferente calibre las puntas. Yo trabajo con bipolares de un milímetro, de punto 7, de punto, perdón, punto 75, punto 5 y hasta punto 25. ¿Por qué? Porque necesito en rincones muy pequeños, pues no necesito un instrumento que me obstaculice la visión, necesito un instrumento que me favorezca la visión. Y tengo mis propios bipolares también diseñados para, a mi gusto. Estos que ven a ustedes aquí tienen la facilidad de que, bueno, con estas perforaciones permite tomarlos de manera adecuada con dos dedos, con índice y pulgar y eso me da también mucha estabilidad. Cuando hablamos de tijeras, es a preferencia de muchos también de los cirujanos, hay tijeras rectas, hay tijeras bayonetadas, rincones muy profundos, pues sí requieren bayonetadas, pero la recta es mucho más estable. Ahora, debe haber siempre una armonía dentro de todo lo que nosotros vemos en quirófano, dentro de todo lo que hace nuestro personal, cómo posicionamos nosotros al paciente, pero también cómo nos posicionamos nosotros como cirujanos. Si nosotros no hacemos todo lo que dije con anterioridad bien, pues vamos a tener errores de posición, como esta imagen que ven ustedes aquí. Un cirujano con un cuello totalmente extendido, que a las pocas horas seguramente va a estar cansado o menos. La número dos, un cirujano con un cuello totalmente flexionado, problemas de respiración, problemas para estar hablando con el personal. Lo correcto es la número tres, uno tiene que estar totalmente relajado, codos ligeramente flexionados, las manos apoyadas y nuestra columna cervical totalmente recta. Todo eso contribuye al cansancio o a estar relajados y poder durar más horas tratando patología pues compleja. Me gustaría tocar algunos antecedentes históricos, esencialmente como cultura general y tener conocimiento de que esto de los aneurismas tiene descripciones desde muchísimo tiempo atrás, descripciones desde Galeno, como ven ustedes ahí. La palabra aneurisma se acuñó como una dilatación. Sin dejar de hablar, claro está, del padre de la neurocirugía, que es el doctor Cushing que ven ustedes aquí. Ya había antecedentes, claro está, del tratamiento y clipaje, o más que clipaje, tratamiento de algunos aneurismas, porque fíjense ustedes, en los años de 1800 todavía van a escuchar por ahí algunos cirujanos que dicen, hay que hacer una ligadura junteriana, y es justamente por este personaje que popularizó ligar las arterias para el tratamiento de aneurismas. Hay otros personajes en la historia como este que les presento aquí, Víctor Horsley, quien también fue de los primeros en hacer ligaduras de la carótida a nivel cervical para el tratamiento de estos aneurismas. Ustedes escucharán también a veces, y todavía podemos en algún momento hacerlo, a veces hay aneurismas que por su configuración no son clipables, que por su configuración no son tratables con la técnica microcirúrgica, y entonces colocamos un parche de músculo y pegamento biológico, ¿no?, para no utilizar marcas. Y eso pues es el atrapamiento famoso. A veces cuando uno quiere ganar las batallas, pues tiene que volver, regresar a los conceptos básicos. Y mucho de lo que se hace en la historia, o mucho de lo que un maestro, probablemente de 80, 90 años, con todos mis respetos, nos enseña, en algún momento nos va a hacer de utilidad. Este es el primer personaje, Walter Dandy, quien realiza el primer clipaje de un aneurisma. Es la primera persona que realizó el clipaje de un aneurisma. Entonces es importante mencionarlo. Después viene en la línea de tiempo el desarrollo de muchos dispositivos, clips, entre otras cosas. Pero estas grapas, por ahí van a escuchar también mencionarlas, son las famosas grapas de Mackenzie. Y quiero contarles rápidamente que en la historia, antes que los clips eran también de acero, con el advenimiento de estudios de imagen como la resonancia magnética, hubo accidentes reportados. Y en países desarrollados como Estados Unidos, hay ahí el reporte anecdótico de una paciente tratada de aneurisma en Estados Unidos, que viajó posteriormente a Alemania. Y tenía un clip de acero en su cabeza, le hacen una resonancia, pues ya se imaginarán. Eso causó una ruptura de un vaso, un hematoma muy grande y evidentemente la muerte de un paciente. Todo esto lo platicamos, esencialmente para tener una idea clara de dónde viene el desarrollo de clips y ver que con el paso del tiempo los dispositivos han generado problemas, muchas veces incomodidades. El perfil de los mismos dispositivos tiene que ser adecuado para que nosotros estemos cómodos y tengamos más éxito. No todo depende de la técnica como lo veremos más adelante. Vean ustedes el tipo de aplicador que se tenía, muy rudimentario, prácticamente con poca comodidad. Y ahí vienen otros dispositivos, ya probablemente más modernos, justamente cuando entra la era de la microcirugía, que si ustedes ven, no tiene mucho tiempo. Si queremos ser objetivos, probablemente a muchos maestros no les tocó el entrenamiento microcirúrgico. Probablemente al mismo tiempo que el profesor Villasárgil estaba desarrollando la microcirugía, muchos de nuestros maestros ya eran activos en la neurocirugía. Entonces, vale mucho la pena por ello mencionar, como dije, que en la línea del tiempo y de resumidas cuentas, esto es más o menos lo que ocurría en aquel entonces. Vean, ahí está representada la ligadura y esto que parece descabellados y a veces clips mal utilizados, a veces clips cuyos gramos de fuerza han sido vencidos pueden causar desplazamiento y que se vuelva a romper un aneurisma. Imagínense lo que ocurría en aquellos momentos ligando un aneurisma como se ve aquí en la fotografía. Como dije, parece muy descabellado, yo todavía pude escuchar de algunos maestros no hace mucho tiempo cómo se hacían estas cosas. Eran intentos y no estaban mal, ¿no? Hacían las cosas como estaba escrito y bueno, con la tasa de éxito que ya conocemos. Dije, no tiene mucho la primera generación de clips, esto seguramente se ha ido perfeccionando. Hace poco di una charla yo en el hospital militar y me preguntaban si, qué opinaba yo de las pinzas moldeables que hay por ahí en el mercado. La verdad yo prefiero una pinza fija porque me da estabilidad, porque me da la confianza evidentemente de que al desactivar el clip quede ligeramente, suavemente o muy gentil aplicado en la base en un aneurisma y no tener problema de ruptura. Hay que recordar que un aneurisma se rompe en la cirugía durante el procedimiento, durante el abordaje, durante la disección y lo que es el peor de todo es durante el clipaje. Es justamente cuando uno quiere evitar esas cosas teniendo el material adecuado. Hay muchos tipos de clips, como dije, este personaje que aún vive es el padre moderno de la neurocirugía, es el inventor de la cirugía microscópica y por tanto el mismo es creador evidentemente de la idea de clips, de aplicadores y retractores y popularizó técnicas como el abordaje terrenal que prácticamente nos permite resolver hasta el 85% de patologías. Lo comento porque si él tuvo en aquel momento la idea de aplicar la microcirugía y vio la necesidad también del desarrollo de instrumentos y del desarrollo de clips especiales, eso nos deja una idea que nosotros tenemos siempre la oportunidad de tener ideas para mejorar nuestro trabajo y él justamente en su set de clips, en su set perdón de dissectores, si ustedes recuerdan a su set de dissectores le falta uno, hay un espacio y ese espacio no es porque le falte, es una oportunidad para echar a volar nuestra imaginación y poder desarrollar cosas que nos sean de mayor utilidad. Como dije, es el hombre del siglo, fue del siglo pasado y quiero hablarles ahora un poco sobre la teoría de cómo se forman los aneurismas. Nosotros debemos saber que hay muchos tipos de aneurismas y hay muchos tipos de localizaciones y evidentemente esto viene de la mano también con la necesidad de tener variedad de clips para evidentemente quizá obviar algunos pasos de la cirugía. Si yo necesitaba a lo mejor ofrecer la clinoides anterior en la base del cráneo, pues probablemente con un clip que me dé la comodidad de clipar de otra forma, pues probablemente me evite quitar el proceso anterior, le disminuyo problemas de morbilidad al paciente, hago más eficiente mi cirugía y esto me permite también tener mejores resultados. Esta es una de las leyes de cómo se forman los aneurismas, generalmente es en sitios de ramificación donde se forman nuevas arterias, eso es importante tenerlo en mente. Ahí se da el impacto hemodinámico de la sangre y debilita las paredes. Lo mismo ocurre en la convexidad o en las curvaturas de los vasos, esa es la segunda regla. La tercera regla es que el aneurisma apunta en la dirección del vaso principal que le da origen. La cuarta regla es que existen múltiples arterias pequeñas relacionadas con los aneurismes. Son arterias que tenemos que respetar siempre, si no el paciente sale con infarto de la cirugía y hay la importancia de la variedad de clips con los que uno debe contar. Y dicen por ahí que existe otra regla, que es existe cada clip para cada aneurisma. Ahora el remodel con clipaje de aneurismas complejos, pues la verdad no existe un clip para cada aneurisma, existen muchos clips para cada aneurisma. En algún momento uno tiene que echar mano de diferentes técnicas o de diferentes situaciones para poder excluir un aneurisma de la circulación, pero respetar la circulación y que no tenga las consecuencias de infarto que todo el mundo sabemos. Decía por ahí de broma un cirujano amigo mío de Guadalajara, dice que la quinta regla es un clip para cada aneurisma. En mi hospital es un clip para todos los aneurismas, pues no puede trabajarse así. Eso nos pone mucha desventaja para competir a otros niveles, sobre todo con profesores de talla internacional. Por eso es importante comentarlo. Hablar de clips es esencialmente como cuestiones históricas. Evidentemente ustedes manejan una línea de clips de los cuales, bueno, a mí me gustan mucho. Lo hemos platicado bastante y por eso es por ello que tengo mis propios clips con la variedad que yo quiero, que pues ya va siendo hora incluso de resorteirlos, Jonathan. Y bueno, como cuestión histórica, los clips, otros clips que no son los de sujita, pues probablemente son como todos los clips, necesitan tecnología y precisión manual. Gran parte del trabajo es esencialmente realizado bajo visión microscópica y una serie de revisiones y controles de calidad que ustedes seguramente saben mucho mejor que yo. Es muy importante que los clips tengan superficies, como vemos aquí, superficies de antideslizamiento, superficies atraumáticas, superficies que multipliquen, la fuerza con la cual cierran un aneurisma y vamos a ver más adelante la diferencia justamente entre un clip temporal y un clip definitivo o la diferencia entre un miniclip y un clip estándar. Pues es muy importante conocer todo esto. Yo lo llamo la anatomía del clip y un clip, como ustedes saben, pues tiene una cabeza de donde lo tomamos, tiene una caja de cierre y tiene unas ramas. Las ramas a veces son un instrumento para nosotros. A veces hay rincones en la profundidad que se salen de los cero grados de visión del microscopio, que cuando uno mete el clip, utiliza todavía uno el clip avanzándole gentilmente con la finalidad, pues, de que eso permita disecar hacia la profundidad, hacerle un poco más despacio el clip y poder soltarlo con gentileza sin que haya mayor problema. Y entonces, bueno, como les dije, estas son las partes, pero también hay que evaluarles diferentes cosas a los clips y uno de ellos es la longitud. Nosotros medimos la longitud de un clip de la caja de cierre a sus puntas y a veces, aunque un clip tenga la longitud apropiada, si no tiene la apertura adecuada para librar la base de un aneurisma de 3, de 4 milímetros, eso es una causa de ruptura durante la cirugía porque forzamos nosotros la colocación de un clip en una base o un cuello de un aneurisma bastante amplio y podemos perforarlo. A mí me ha pasado, lo he visto en otros cirujanos y finalmente es por eso importante entender todo esto de lo que estamos hablando para rodearnos del material adecuado. Es importante también conocer los gramos de fuerza. Un miniclip, un miniclip temporal, digámoslo así, con los gramos de fuerza que tiene, es muy difícil que pueda cerrar un vaso tan grande como la carótida interna, sobre todo si la carótida tiene placas de ateroma. Es común que veamos nosotros en la cirugía que tras la colocación de un clip que no tiene los gramos de fuerza suficientes, lo bota y puede desgarrar incluso la pared y puede incluso dañar el endotelio o desprender placas de grasa con infartos de manera distal. Por eso es la importancia de conocer todas las variedades porque no solamente el objetivo es clipar el aneurisma, el objetivo es también para preservar la circulación de manera distal y ello lo permite los clips adecuados. Muchas veces como dije no necesitamos un clip, necesitamos muchos clips porque el concepto de remodeling más famoso ahora popularizado por el profesor Michael Lawton viene a darnos una idea muy clara y eso refuerza mucho porque en el advenimiento de la terapia endovascular con lo cual yo no estoy en contra pero cuando es mal hecha complica a veces el escenario al cual nosotros nos enfrentamos y entonces tenemos que desarrollar y ganar mucha experiencia en técnicas especiales de clipaje pero evidentemente con los clips necesarios para poder llevarlo a cabo de la mejor forma. Entonces es importante saber y esto muy dirigido sobre todo al personal que debe saber el tipo de clip que tenemos porque es cuestión de unos minutos, es cuestión a veces de unos segundos que si tenemos una ruptura transoperatoria en quirófano y yo no pueda voltear a decir pase mi clip semicurvo, ese el que tienes ahí, tú ya tienes que saber cuál es semicurvo, cuál es angulado a 90 grados, 120 grados, etcétera, porque si ante una emergencia yo necesito cerrar la circulación, reducir el tiempo de isquemia, si tú entiendes qué es lo que yo necesito, ayuda mucho para poder beneficiar a los pacientes. A mí me gusta mucho contar siempre, sobre todo de manera, cuando es urgente a veces el tratamiento de algunos aneurismas, tener clips fenestrados. Los clips fenestrados en teoría por su disposición, se habla de que tienen mayores gramos de fuerza para cerrar aneurismas, para cerrar vasos, tan así que aneurismas de base muy amplia que requieren la colocación de múltiples clips, los ideales o los preferidos son los clips fenestrados porque eso hace que el domo entre justamente en la fenestra, pero no hay que olvidar que uno de los papeles de la fenestra es justamente clipar un aneurisma que está del otro lado de la visión, que el mismo vaso nos obstaculiza verlo completamente. Nosotros colocamos un clip fenestrado y eso nos permite poder preservar la circulación, pero no todos los clips fenestrados son iguales. Si ustedes ven, pues hay fenestras chiquitas, fenestras de 3.5, fenestras de 5, y hay incluso más grandes, que evidentemente en un vaso como la carotida interna no podemos colocar una fenestra de 3.5, eso va a cerrar el calibre y podemos tener infartos de manera subsecuente. Por eso es importante que contemos, como dije, con estas cosas. Hay otros clips, clips de titanio, igualmente que son clips de reforzamiento. A veces, como dije, hay aneurismos muy grandes, con paredes, con grasa, una musculatura afectada, y sí es importante colocarlos. Si bien el aneurisma residual o la residiva es muy baja, sí hay, por una mala técnica, sí hay residivas de aneurismas. Y si nosotros, por ejemplo, vemos aquí, en esta fotografía, un clip, nosotros en base a la anatomía del clip podemos tener residivas de un aneurisma en la punta del clip, en la parte inicial, después de la caja de cierre, o a un lado del clip. Y ahí le llamamos entonces, en base al clip, residivas distales, residivas laterales o tangenciales, y residivas proximales. Es por eso que el clip debe tener la longitud adecuada. Si el clip no sobrepasa el 25%, idealmente, de la longitud del aneurisma, existe la posibilidad de que haya residual. Aún así, bien colocado, la tasa de residiva durante la curva de aprendizaje puede llegar al 15% a los 10 años. Aún así, es muy bajo, pero entre más instrumentos tengamos y más mejoremos nuestra técnica, podemos evitar justamente este problema. Decía entonces que los miniclips son otra herramienta, evidentemente que se requiere muchas veces para reforzar un clipaje ya realizado, muchas veces para clipar propiamente un aneurisma que es muy pequeño y que un clip estándar no lo puede soportar, pues evidentemente tenemos esta herramienta. Ahora, es muy importante también lo siguiente. Yo, esta pinza que adquirí recientemente, pues es nueva. Pero a veces en las puntas o en la punta de la pinza no están alineadas correctamente estos detalles que no sé cómo se llamen. Para tomar el clip ante una emergencia, cuando se tiene que colocar el clip y el instrumentista no está pendiente de ello, pues genera también problemas, tiempos importantes, estrés y cada vez no hay problema, por eso es importante tener en mente cómo debe ser la alineación de estas puntas. Evidentemente hay diferentes pinzas, hay diferentes longitudes y yo creo que se debe contar con todas. Evidentemente tener una pinza de aplicación pequeña permite muy cómodamente manejar patologías de la superficie, como el caso de las malformaciones arteriales, pero a medida que entramos hacia profundidad, por ejemplo en neurismas de la carótida, probablemente una pinza intermedia en su longitud sea la mejor, pero en neurismas todavía más profundos por un abordaje anterior hacia la vacilar, pues necesitamos mayor profundidad, pero también necesitamos nosotros estabilidad, pero también un perfil bajo y particularmente el perfil termina siendo un problema. Les decía yo que a neurismas hacia la profundidad la pinza se convierte en un obstáculo y entonces ahí hace que uno tenga que echar mano de colocar clips de mayor longitud como un tip adquirido ahí del profesor Ali Christ. El clip probablemente muy largo elimina la necesidad de tener que entrar de manera más profunda con la pinza y bloquear la visión y con ello disminuimos el problema del perfil, pero no es lo ideal. Lo ideal es tener una pinza que tenga el perfil adecuado y justamente lo que hablaba desde un principio, estas pinzas y aplicadores que manejan ustedes, pues son de mi gusto. El peso de la pinza es ideal, es fantástico cómo se puede trabajar con estas pinzas sin tener mayor problema. La comodidad, la estabilidad, las superficies rugosas, finalmente es algo que tiene que verse traducido en el éxito de una cirugía. Decía que también la superficie traumática de los clips es muy importante conocer, es muy importante saber. A veces uno cuando está en etapas iniciales de su trabajo como microcirujano, tiene uno temor a veces de deslizar el clip sobre una pared o sobre un aneurisma. En este sentido, uno tiene que por eso tener la confianza de que podemos, sin ningún problema, habiendo hecho la técnica adecuada, poder enlazar ese romance entre el aneurisma y el clip. Eso hay que llamarlo así, porque eso es un romance, van a vivir juntos para toda la vida con el aneurisma clipado. Pero bueno, dije, la apertura, el amplio de apertura del clip es muy, muy importante, es muy relevante, porque debe rebasar la longitud máxima del aneurisma, porque si no lo hace, pues tenemos riesgos también nosotros de ruptura. Y este es el acordeón, creo yo, para la gente que nos asiste, la gente de instrumentistas, la gente que está siempre al pendiente de lo que estamos haciendo. Saber qué es un clip temporal, saber qué es un clip definitivo, saber qué es un miniclip estándar o qué es un miniclip temporal, los colores nos resuelven muchos problemas y creo que es excelente que se tengan estas pinzas de color específico para miniclips, de color específico para clips estándar, porque hay unos clips, como ustedes saben, desarrollados y que ya puede quedar como una cuestión histórica, que todos son plateados y pues ahí viene el problema. Acuérdense que, si bien probablemente no pase nada, los gramos de fuerza de cierre en un clip definitivo, pues no es ideal que se coloque para cerrar temporalmente un vaso como la carotidia interna, como la arteria cerebral anterior, como la arteria cerebral media, por el problema de daño de la íntima, de la capa íntima de los vasos, por el problema de daño de la musculatura, por el problema de espasmo, que ocurre incluso con clips temporales, por eso es muy importante esta diferenciación que es muy sencilla, evidentemente todos los clips amarillos son temporales y el resto son clips estándar, son clips definitivos, clips que se van a quedar en el paciente. A mí me gusta un poco también la técnica del profesor Yuha Gernes Niemi, que es la colocación de un clip piloto, es un clip que es un clip temporal en el aneurisma, no en un vaso, y eso permite quizá tener menor tiempo de isquemia también y poder reacomodar los clips a nuestro antojo sin que haya mayor problema. Estar abriendo los clips sin necesidad o estar reutilizando los clips sin necesidad, ustedes saben que tiene un impacto en cuanto a que pierda gramos de fuerza, no es lo ideal, lo ideal es que sea una sola aplicación, entonces por eso no son que los clips no pueden estar montados desde antes, se montan en el principio, en el momento en el que se van a requerir, eso lo saben ustedes muy bien, pero es muy importante volverlo a recalcar. Este video que van a ver ustedes es lo que clásicamente yo realizo con la gente cuando estamos en la sala de operaciones por primera vez, cuando yo no tengo conocimiento de cómo hace las cosas el instrumentista que me va a tocar. Ahorita ya no tengo ese problema porque mi instrumentista es siempre la misma, y entonces es muy común ciertos errores, que no puedan colocar el clip porque toman la pinza desde aquí, ya sabemos que se debe colocar más o menos a la altura de donde está este entrampe que ven aquí, porque el cirujano generalmente lo usa de la parte cerca de la bayoneta y eso permite desactivarlo. Lo voy a poner otra vez para que lo podamos ver, y eso aunque parece una cuestión muy tonta, técnicamente el personal debe conocerlo y debe estar entrenado para ello, porque repito, en un momento de que las cosas se requieren con emergencia, da problemas si no lo sabemos, si no lo conocemos. Ahora, una vez que contamos con todos los clips, yo otra cosa que le insisto mucho al personal, es que se coloque los guantes de manera correcta, que use sus guantes de la medida que debe de ser, y que tome el clip cuando yo ya no lo voy a usar y se lo regreso de la forma adecuada, porque si no, pasan algunas cosas, hay algunos problemas que pueden acontecer si nosotros no llevamos a cabo de manera adecuada el montaje del clip, siempre la estabilidad es adecuada también, debe tener sus manos colocadas sobre la mesa, porque el temblor es algo totalmente natural, estamos hablando de estructuras milimétricas, y es evidente que se pueden tener temblor e inestabilidad, entonces, ahí quedó montado el clip. ¿Qué pasa? Cuando no se tiene de forma adecuada, es decir, yo no lo voy a usar, se lo regreso al instrumentista, vea su guante, no está colocado de manera correcta, toma el clip, le doy la pinza, suelta la pinza y vean lo que ocurre, el clip se queda en el guante, y esto créanme que yo lo he visto muchas veces, son errores que sí ocurren, por eso es muy importante que tengamos esto en mente, vean, a veces pasa esto y entonces el instrumentista en algún momento se estresa un poco, no sabe qué hacer, repito, es muy importante, esto que parece muy tonto es una cosa muy sencilla, vean, tiene que tomar el clip de los lados, no tiene que tomar el clip de la parte superior, porque se queda pegado en el guante y empezamos ahí con problemas, evidentemente si todo está tranquilo en la cirugía no pasa nada, pero repito, si hay una ruptura, si hay un tiempo de isquemia en el cual necesitamos que se actúe con rapidez, esto genera algunos problemas, esto bueno, no se lo tienen que aprender, es de manera muy general los gramos de fuerza de los clips, pero no es algo constante, los clips evidentemente a medida que cambian su configuración y su longitud, sus gramos de fuerza también cambian, y uno va decidiendo esto en base, como dije, a la configuración de un aneurisma y en base a la configuración de los clips y haciendo las mejores combinaciones posibles para tener cierres pues muy efectivos. Voy a mostrarles rápidamente algunos casos representativos sin tener mucho detalle técnico para no aburrirlos mucho, esencialmente que vean ustedes cómo hacemos diferentes pasos de manera sistemática en el tratamiento de la patología vascular y uno de ellos es este, como ven ustedes esta es una malformación arteriovenosa, es una patología imponente por naturaleza, es una patología que si bien es una patología que respeta la anatomía, si no conocemos cómo se comporta en cuanto a los vasos que la nutren y justamente si no tenemos el instrumental de longitud adecuado para tratar una patología de la superficie, la estabilidad es un problema y el temblor es un problema y las imprecisiones pues terminan teniendo también consecuencias que no deseamos. Para la malformación arteriovenosa yo tengo una tijera en particular y es una tijera de una longitud prácticamente 6 centímetros porque estoy trabajando sobre la superficie, eso me da mucha estabilidad, me da mucha confianza y me da mucha seguridad para poder manejar este tipo de lesiones. Si nosotros no vamos teniendo control de este tipo de lesiones sobre la superficie, empieza un sangrado, perdemos referencias anatómicas, el sangrado entra en el espacio subarrenoideo como aquel video que veíamos en un principio de la sangre, cómo se mete al cerebro, cómo lo inflama y cómo va dificultando las cosas. Si nosotros no vamos teniendo control tempranamente de todas estas cosas, como dije, el sangrado hace que perdamos referencias anatómicas y que vayamos teniendo también una falta de respeto hacia la patología y vamos a ver las consecuencias si no tenemos cuidado con todo esto. El objetivo esencial en esta decisión que ustedes están viendo es sobre todo, bueno, identificar los diferentes vasos para poderlos cerrar de manera adecuada, definir cuáles son vasos que nutren el cerebro, cuáles no, saber si podemos coagularlos y llegar a esta parte que es el final feliz de este romántico trabajo con la malformación arterio-menosa y es justamente coagular en la parte final de esta vena como ven ustedes ahí y poder sacar la malformación en su totalidad. Es una lesión ya totalmente dominada que si uno la ve de manera macroscópica termina siendo una lesión muy pequeña, pero justamente esto lo da el ejercicio continuo y contar con los materiales adecuados. Las de arriba son las fotografías preoperatorias, las de abajo posoperatorias, ven cómo se restituye la circulación, da mucha satisfacción poder ver este tipo de resultados y sobre todo ver al paciente en buenas condiciones. Este es un video nuestro de una publicación que todavía tenemos por ahí pendiente de cómo se comportan los aneurismas en base a la bifurcación y desarrollado esencialmente para aneurismas de la arteria cerebral media. Vean ustedes ahí configuraciones diferentes, hay bifurcaciones con cuellos muy sencillos, los cuales probablemente un cuello de esta forma, como está ejemplificado aquí en la letra A. Un clip recto, estándar, probablemente sea suficiente. Si hay una bifurcación a 90 grados de la arteria cerebral media, probablemente vamos a requerir un clip angulado a 190 grados, pero siempre es común que se quede a veces en el talón de ese clip un poco de aneurisma residual, pues podemos reforzar con este clip semicurvo. A veces hay aneurismas como este, aneurismas que comparten la pared con el vaso principal o con los vasos hacia donde se ramifica, en este caso la arteria cerebral media, y entonces tenemos que hacer una serie de combinaciones de clipaje para poder excluirlo bien, no dejar residual, pero tampoco sacrificar el vaso principal. A veces hay aneurismas como este, que es muy parecido al C, pero que tiene placas de grasa y ahí el clipaje también es muy diferente. Me gusta mucho citar algunas ideas y algunas frases de maestros que son íconos de la cirugía cerebrovascular y esta persona que todos conocen que es el profesor Leandro Oliveira, cambió la forma de operar en América Latina, probablemente en el mundo, nosotros hablamos por América Latina, y justamente hace poco hablaba con uno de los editores del Neuro Sorcerity y decía que esta revista no volteaba a ver a Latinoamérica hasta que existió Evandro de Oliveira, y bueno, creo que yo aprendí mucho de él, del profesor Pérez Chadá, de cómo hago yo las cosas ahora, y estas frases me gustan mucho. Dice, no puedes decir que un aneurisma es inoperable hasta que hayas intentado cliparlo. Claro, él es una persona extraordinaria en su talento y con una técnica muy depurada, y es justamente hacia donde queremos llegar, invitar a nuestros maestros y en algún momento superarlo, eso es algo que debemos tener siempre en mente. Y es cierto que el resultado, y no la técnica, me dice si un procedimiento es mínimamente invasivo. Eso es muy cierto. Hay gente que hace una cronotomía pequeña para presumir, para lucirse que ha hecho una cronotomía pequeña y decir que todo se le ve bien, cuando el resultado clínico a lo mejor no es el mejor. Y ahí me viene a la mente en este momento un comentario también del doctor Ali Krish, con quien también tuve la oportunidad de entrenarme, que dice, es que tú no debes operar como si fueras un cirujano cualquiera. Es decir, no debes hacer un procedimiento por presumir que lo hiciste. Tienes que trabajar como si fueras un piloto de avión y entender que cualquier maniobra innecesaria puede tener repercusiones, puede tener problemas. El piloto de avión piensa eso. Entonces tú tienes que pensar como un piloto de avión y no hacer maniobras innecesarias. Y como dice el profesor Quinto, un traje a la medida, un traje a la medida de cada patología en particular para poder hacer las cosas de la mejor manera. Este es un aneurisma, vean ustedes aquí, de una longitud, si bien no es muy grande, tiene un cuello bastante grande. Si nosotros comparamos el aneurisma con la arteria carótida interna, vean ustedes, es prácticamente mayor que la arteria carótida interna. Nosotros esto ya nos da una idea, nos da una idea de que probablemente nosotros vamos a requerir clipar ese aneurisma con clips especiales justamente para poder eliminarlo de la circulación. Y vean este ejemplo, esta es la microcirugía de un miniclip tratando de no ser tan traumático y la pared de esta carótida es una pared demasiado fuerte porque es principalmente la carótida, tiene grasa, evidentemente hay problemas en la capa muscular, eso no lo puede cerrar un clip pequeño. Y vean la configuración que tenemos, es un aneurisma complejo porque tenemos que respetar todas estas pequeñas arterias pero no podemos ver esta visión a cero grados. Aquí obviamente el uso de otros dispositivos, claro, como la endoscopía, el uso del Doppler asistido, nos permite, claro, poder verificar que no hemos cerrado estos vasos, pero aquí vemos un aneurisma residual. Y vean este clipaje que le gusta mucho al profesor Edgar Natal también, a lo que llama crossover o un clipaje ortogonal. Nosotros ya colocamos un clip recto sobre la longitud del aneurisma pero deja un residual en ese campo a cero grados donde no vemos, pero el clip fenestrado que hace este crossover o este clipaje ortogonal nos permite fenestrar el clip inicialmente colocado como ven ahí y poder eliminar el residual que queda hacia la profundidad. Y ahí vamos a ver que justamente en este punto o espacio negro ya no hay aneurisma residual y eso es por el beneficio que da desde luego la técnica de clipaje que acabo de comentar. Ahí vemos la exclusión del aneurisma, este es el pre y este es el posoperatorio. Este es otro aneurisma que igualmente quiero compartir con ustedes el día de hoy. Es muy claro dónde se encuentra este aneurisma como ven ustedes ahí. Este es un aneurisma que llamamos nosotros aneurisma oftálmico o aneurisma oftálmico por definición porque se origina o se forma justamente en el origen de la arteria oftálmica. Entonces aquí lo estamos viendo, vemos aquí el proceso clinoideado anterior que es ese detalle anatómico que ven ustedes ahí y este es un, como ustedes saben, bueno, a mí me gusta mucho la enseñanza de este aneurisma. Lo hizo uno de mis residentes en su momento, el doctor Tobar, a quien le tengo mucho aprecio. Bajo la planeación que nosotros hicimos, vean, es un aneurisma que no nos demanda técnicamente abrir los caminos naturales del cerebro como es la asesora silviana porque la configuración de este aneurisma nos permite quizás hacer un clipaje más sencillo, pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil. Creo que no hay un aneurisma fácil, siempre puede haber problemas y sobre todo este porque está muy cercano aquí el nervio óptico, sin embargo, ahí estamos haciendo nosotros un espacio tanto en la parte que le llamamos proximal, tanto hacia la parte distal para poder cerrar este aneurisma y como dije, aquí en este caso a veces una pinza articulada nos permite poder colocar un clip sin mayor problema, sin embargo, si no se tiene una pinza articulada pues necesitamos mayor variedad de clips. Desde mi punto de vista una pinza articulada permite reducir la variedad de clips necesarios, ahí vemos cómo tiene un aneurisma residual y entonces necesitamos nosotros reacomodar o bien colocar un clip de otra longitud. Si ustedes ven, se ve claramente el aneurisma, se ve claramente dónde vamos a colocar nuestro clip sin perder, nunca debemos perder el ángulo de visión de 30 grados entre la pinza aplicadora y el cuello del aneurisma. Si nosotros perdemos esos 30 grados de visión, obstaculizamos nuestro campo visual y vamos a soltar el clip a ciegas y eso es un error muy grave porque podemos causar evidentemente una ruptura durante la colocación de un clip. Decíamos que esta superficie gentil, esta superficie que no genera trauma en las paredes del aneurisma y que reduce la posibilidad de que ocurra una ruptura transoperatoria pues es justamente un aliado bastante bueno para poder llevar a buen término una cirugía como esta que están ustedes viendo. Hacia la parte final siempre es importante una revisión. Yo siempre digo que la colocación de un clip no significa que haya terminado la cirugía. A veces la gente que no se dedica de lleno a esto dice, ya no le muevas mucho porque va a dar una ruptura. Tenemos que revisar. Tenemos que saber que el clip excluye en su totalidad el aneurisma que cumple los criterios de rebasar más del 25% de la longitud total de un aneurisma. A veces en ciertos rincones no se puede y eso hay que tenerlo en mente. En este caso porque hace efecto de masa, desplaza el nervio óptico que es este que ven ustedes aquí un poco más blanco. Hay que pinciar el aneurisma, hay que vaciarlo para poder quitar ese efecto de compresión sobre el aneurisma y poder tener un mejor resultado funcional. Este es el posoperatorio aquí bien arriba el pre que ya habíamos visto la bola aquí este aneurisma y el artificio de los clips hacia la parte final. Con este último caso igualmente quiero mostrarles este aneurisma vean es un aneurisma también grande con una longitud mayor a la cadueta y de interna que es esta que ven ustedes aquí y este aneurisma requiere ciertas cosas especiales. Una de ellas es justamente apertura de lo que nosotros llamamos la cizura ciliana que es el camino natural por el cual llegamos a estas lesiones hacia lo que llamábamos carotida supracción o idea. Para nosotros es importante poder quitar esa estructura de hueso cercana al aneurisma tengan en mente que estamos nosotros trabajando con un sistema de fresado de alta velocidad cerca de la cadueta interna cerca del propio aneurisma y eso ante cualquier inestabilidad evidentemente nos puede dar problemas por eso es muy importante que nosotros despejemos todo el campo a mí no me gusta colocar cotonoides ahí alrededor porque puede generar accidentes y justamente esta variedad de clip vean este clip fenestrado este clip con esta angulación especial justamente permite eso lo que profesores expertos denominan la fenestración enterógrada eso no significa otra cosa más que el cierre del aneurisma pero que permita el flujo del vaso que le da origen y con ello matamos los pájaros de un tiro eliminamos el aneurisma y podemos preservar la circulación de manera distal los dos son objetivos principales de la cirugía microscópica para aneurismas igualmente el caso que mencioné con anterioridad es pinchar y vaciar ese aneurisma para descomprimir y poder definir que el aneurisma ha sido eliminado de la circulación sin ningún problema y con una preservación adecuada del flujo como comentarios finales probablemente siendo reiterativo yo quiero señalar que no todo depende del neurocirujano la verdad el cirujano es una pieza importante dentro de la sala de operaciones pero necesitamos todo lo demás necesitamos una instrumentista totalmente involucrada con el procedimiento totalmente familiarizada con todos los detalles y conceptos que yo acabo de mencionar totalmente comprometida y eso se le tiene que reconocer también al final de la cirugía yo he tenido oportunidad en el grupo de trabajo en el que me encuentro de incluso ser los partícipes de los agradecimientos y detalles que tienen los pacientes con nosotros porque ahí es valorar a las personas y es poder contar con ellos con una disposición total tanto física mental emocional y en todo sentido que sin duda alguna nos va a catapultar a un desarrollo pues cada vez mayor la técnica es importante es muy importante que nosotros estemos bajo entrenamiento yo tengo ahorita un plan bastante ambicioso junto con el doctor Ordóñez de desarrollar un laboratorio aquí en la ciudad de Chihuahua para entrenamiento de nuestros residentes porque vamos a tener médicos rotantes una vez que pase este tema del COVID y se necesita técnica y la técnica no se desarrolla con el paciente la técnica se desarrolla en laboratorio de los buenos neurocirujanos nacen en los laboratorios evidentemente necesitamos el dominio del conocimiento anatómico y entender que la tecnología no suple la anatomía ¿sí? ni la anatomía suple la tecnología nuestras escuelas muchas veces en Latinoamérica son muy dadas al fundamento anatómico y tratar lesiones totalmente enfocadas a lo que la anatomía determina estoy totalmente de acuerdo pero apoyada con la tecnología necesaria sin duda alguna el resultado será mucho mejor nosotros trabajamos aquí en este hospital donde tenemos oportunidad de desarrollarnos poder hacer todo para lo que nos hemos entrenado particularmente el tratamiento de tumores y padecimientos vasculares aquí vamos a desarrollar un curso también que ya estaba programado para agosto que por cuestiones igualmente del COVID ya no se puede llevar a cabo hicimos algo webinar como lo que están haciendo ustedes ahora tuvo éxito tuvo aceptación pero en un futuro tendremos aquí también la visita de profesores de renombre operando con nosotros por sus seguimientos en vivo yo quiero acabar con esto y esto es muy cierto nadie puede silbar una sinfonía se necesita una orquesta para tocarla y esa es la cirugía la orquesta somos todos nosotros en lo cual instrumentistas en lo cual técnicos personal que desarrolla la tecnología personal biomédico anestesiólogos etcétera cada uno toca un instrumento y para que esto suene de la mejor manera y endulce los oídos no puede faltar ninguno muchas gracias muchas gracias por su atención gracias 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 gracias